A 42 metros de altura captan imágenes con extrema precisión. El estado de estas estructuras metálicas y sus componentes, construidas en los 70 del pasado siglo para la transmisión eléctrica de 220 kV, puede ser captado con exactitud por los drones. El celaje de estas torres mediante la teledetección es un proyecto de Geocuba Cienfuegos junto a la unidad empresarial de base de la ESIE, Empresa de Construcciones de la Industria Eléctrica en la provincia. Se le está haciendo todo el vuelo a la traza que permite identificar posibles riesgos, las vegetaciones, las alturas de esas vegetaciones, los accesos que existen para llegar a determinadas torres o en su ubicación. Además que en cada torre podemos tener una información de todo el contenido de su estructura, en qué estado se encuentra, los aisladores, los demás componentes, los conductores. Registro que en manos de la entidad encargada de la transmisión de energía eléctrica a través de estas líneas aéreas evita los riesgos de escalada de sus obreros y previene con mantenimientos, fallas de disparos o interrupciones y riesgos ante fenómenos naturales. Hemos hecho todo el territorio que abarca las torres de 220.000 kV de la provincia de Cienfuegos, desde Cienfuegos hasta Marta Abreu y de Marta Abreu hasta Vía Clara. Y el tramo que comprende desde Cienfuegos hasta Aguada de Pasajeros. Y esto puede ser extendido a otros posibles clientes como es la empresa eléctrica, que hoy estamos en conversación con la empresa eléctrica en el territorio, a Etexa, es decir que son organismos que tienen una infraestructura similar y hay varios países interesados. Hoy mismo se está estudiando a Argelia. Extender al resto de las empresas de Geocuba en el país es el propósito como un novedoso servicio que se presentará durante la primera Feria Internacional Exposur 2023 del 14 al 17 de septiembre. Por el momento Geocuba Cienfuegos alista sus drones para continuar durante julio y agosto el examen de las torres de las líneas de 220 kV que van hacia Matanzas y de ahí hasta Vía Clara, cerrando un circuito que quedará más seguro para transmitir energía y confianza. Inmari Barcia, Notisur.